La historia de la fuga de tu abuelo se entrega, vuelve a la prisión. ¿Y qué pasó con tu abuela? ¿Seguió en Pamplona? Mi abuela siguió en Pamplona. Ya te digo, la suelta no me acabó de unos días, se entera de que realmente su marido está vivo, no ha fallecido. Y ya sigue trabajando aquí. Y está trabajando en muchos sitios, según ella, en el Hotel Don Perico. Detrás de la cual era el Hotel Don Perico, pero siempre de cocinera, costurera. Después de la fuga, cuando se mete a trabajar, en casa del médico de aquí. Para eso, para que le llegara a mi abuelo toda la medicación que pudiera. ¿Y es una tía tuya la que más documentación tiene? La mayor, la que estuvo aquí en las Josefinas. Que es realmente nuestra memoria ahora de la familia. Pues no solo nos queda ella. ¿Y qué se ha conservado de toda esa historia en vuestra familia, en cuanto a cartas? La documentación que yo conservo. Porque mi abuelo fallece, yo sí recuerdo cuando yo era muy pequeña, tenía 7 años, 8 años, cuando él fallece. Yo no le recuerdo a él. Yo no recuerdo nada de él. Yo lo que tengo de él es por fotos y por luego la historia que me han ido contando. Yo tenía 7 años, 6 años. Y además yo acababa de llegar a Alemania, que es donde nací. O sea, que apenas. Entonces yo lo que sí recuerdo es quemar mucha documentación. Cuando mi abuelo fallece, detrás de la casa del barrio donde yo vivía en Madrid, que están haciendo una fogata. Evidentemente con 7 años yo no tengo ni idea de lo que están quemando. Y al cabo de muchos años, mi abuelo vivió en la casa donde yo viví luego. Descubro una caja. Entre las fotos antiguas yo descubro una caja con papeles. Y empiezo a leer Fuerte de San Cristóbal. Fuerte de San Cristóbal. Y se me empieza a hacer familiar. Fuerte de San Cristóbal. Empiezo a hablar con mi tía Marucci, que era la mayor. Porque mi madre era muy chiquitita. Y le digo, ¿qué es esto de Fuerte de San Cristóbal? Que yo tuviera 13, 14 años. Le explico a tu abuelo, estuvo allí, no sé qué. Pero claro, la información era como muy sutil. Y ya vas poco a poco indagando, indagando. Y yo ese día dije, esa caja me la voy a quedar yo. No me preguntes por qué, pero esta caja, esta la confisco yo. Había fotos del Fuerte, cartas escritas, la pena de muerte. Para mí eso me sonaba chino. Aunque yo sí había escuchado Fuerte de San Cristóbal, pero para mí no tenía ninguna importancia. Entonces yo esa documentación la voy guardando. Y me voy informando a través de lo que voy leyendo y a mi tía Marucci. Entonces ella me va contando, pues sí, mira, pasó esto, lo otro, lo demás allá. Y se me van pasando los años. Yo estoy metida en otras historias y ahí fui al Fuerte de San Cristóbal, se me queda a un lado. Pero de 10 años para acá, desde el primer libro que saca Feliz Sierra, en el 96, yo empiezo a involucrarme mucho más. Sale el programa este de Aquí es Sorpresa, o Sorpresa es Sorpresa. Mi tía me llama y me dice, oye, esto. Entonces es como que yo ya digo, vale, aquí es cuando me tengo que hacer eso, de lleno. Y es cuando me empiezo a informar mucho más, busco donde está el Fuerte de San Cristóbal, entonces es cuando yo me empiezo a involucrar. Y cuando todo eso empieza, mi tío Agustín, por ejemplo, el que estaba más metido en esto, él no sabía que yo tenía esa documentación. Cuando sale el libro de la foca de las cárceles oranquistas, pregunta a mi tía, oye, no quedará ninguna documentación. Dice, ahí tiene toda. Toda la que se salvó. Entonces, a raíz de ahí, es toda la documentación que yo tengo. Fotografía, la pena de muerte, algunos escritos. Y yo ya es cuando ya empiezo a meterme en ello. Desde el 96 para acá. Antes de estar aquí, estuvo en la prisión de Miranda de Ebro. No, de Miranda de Ebro le pasan a Burgos. Le detienen en Miranda de Ebro. Y de ahí pasa a Burgos. Detienen a Varona, Santa Cruz y a él. Y a otro más, que no me acuerdo, Santa María, pero era. Era Partido Comunista, CNT, Frente Popular. Los tres secretarios. Y de ahí pasan directamente a Burgos, ese mismo día. ¿Y de la prisión de Burgos conserváis algún documento? No, de la prisión de Burgos no se conserva nada. Ni fotografía ni nada. De aquí es lo que más. Porque incluso de Alcalá de Henares, que es donde le mandan luego, apenas si están los permisos de salida. Nada más. Y por ejemplo, en el año 46, creo que es 46, 47, el estuvo hasta el 48, salió una ley que si se aprendía en el catecismo de memoria, tenía las puertas abiertas. Y dijo mi abuelo, pues hay que aprenderse el catecismo. Vamos, el primero. Y todo lo haría de hacer una salida. Y mi abuelo consiguió la libertad antes de tiempo por aprenderse el catecismo. Pues salí y dijo, me cago en Dios. Y se dio la media vuelta. Y dijo, ahora me voy con mis hijos. Pero tú también te aprendiste el catecismo. Sí, yo es que me he criado como monja y he cantado el carasol. Eso te lo digo. Que yo soy una generación del carasol todavía. Sí, 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 sí. Yo tengo 50 años. Pues fíjate, si son casualidades, justamente la semana pasada estábamos aquí trabajando y unas personas del equipo que están trabajando en otro sitio, están buscando una fosa y la han encontrado en la pedraja. Es una fosa que está entre Burgos y La Rioja. Ahí hay cientos de personas enterradas. La fosa tiene 27 metros de largo por 2 metros de ancho. Y son gente de la zona de Miranda de Ebro. Algunos son riojanos. El próximo mes seguramente iremos por ahí. Yo quiero ir a Miranda, porque según me ha estado explicando hoy día, mi abuela es que era ferroviario también. O sea, era el que trabajaba de ferroviario Miranda de Ebro. Y cuando yo te digo que mi abuela quemó los papeles, la sede del Partido Comunista, por cierto, de alguna manera, estaba justo pegada a las vías. Entonces, a mi abuelo la detienen, mi abuela tiene la llave de la sede, entra por la puerta principal, pero la puerta trasera da las vías. Entonces, ¿qué hace ella? Sacar toda la documentación para no involucrar a nadie, la quema. Y hay una mesa, un cajón de una mesa que no se abre. Tiró de mesa y de todo, dijo, esta va la vía y la quemó. Y a raíz de la hoguera que montó, la detienen. Porque ella quemó toda la documentación para no implicar a nadie. Entonces, esa misma noche o al día siguiente, es cuando le dan la soberan a la paliza, cuando la rapan, y la preguntan que es su marido del Partido Comunista. Y le dijo ella, y aunque lo fuera no lo iba a decir. No voy a deciros si eso no es, pero es que aunque lo fuera no lo iba a decir. Y de ahí fue cuando la destrozaron el vientre, a base de palizas. Y yo te digo, así durante seis meses, hasta que mi abuelo le traen aquí. Y fíjate cómo son las cosas, hablando de Miranda de Ebro, tú vas a París, y vas al Panteón de los Héroes de Francia, y entre todas las cosas importantes que tiene ese país, de pronto en una esquina, aparece un mapa de España con los lugares donde hubo campos de concentración, donde estuvieron extranjeros que vinieron a la guerra. Y aparece Miranda de Ebro como una de las referentes. Que fue uno de los campos de concentración, solamente después. Para los franceses es un punto de referencia. Te digo esto, en la consideración de que luego vienes aquí y te das cuenta, que parece que estas cosas no tienen mucho interés, y que a algunos no les importa, y dicen que estamos reviviendo. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Que no hay derecho. O sea, que es que yo una vez, perdona que te corte, en uno de... estaba barricada dando una conferencia de esta de videochats, no sé qué, y pregunto yo a Enrique, ¿tú por qué crees que esto, esto de la fuga, yo me centraba en la fuga, ¿por qué no se ha llevado al cine? Ya, aparte del documental de Escaba, ¿eh? Le llamo yo, no histórica, histérica, y muy selectiva. Aquí hay reconocimiento para los que ganaron, pero no para los que perdieron. Y yo siempre digo que, por derecho y por ley, les corresponde el lugar de la historia que se perece. Caiga quien caiga, ¿eh? Me da igual. Si está en manos de fulanito, de menganito, de zutanito. Pero esta gente tiene que ser reconocida. El problema está en que ya no hay... O sea, sus historias quedan en los hijos, que queden mayores ahora. Que son como mi tía, que tienes que ir rebuscando, entre sus laberintos de la memoria, e ir sacándole cosas. Pero ya no te pueden contar lo que realmente pasó. Entonces, ahora es la hora de los nietos. Yo siempre lo estoy diciendo. Que ahora nos corresponde a los nietos y a los binietos darles el reconocimiento que se merecen. Y nos da igual quién sea el que tenga que llevar a juicio. Nos da igual. Esto tiene que saberse. Y el reconocimiento no es económico. Porque, evidentemente, ¿quién lo va a cobrar? Como decía el otro día una mujer en una emisora andaluza, que era una guerrillera. ¿Qué vamos a cobrar? ¿Cuatro gatos que quedamos? Pero que se nos reconozca históricamente. Igual que a ellos, a las mujeres de los rojos, a las hijas de los rojos, que son también las que lucharon. Y las que lo sufrieron. Porque mi tía siempre lo dice. Tu abuelo estaba en la cárcel. Pero lo que lo que estaba pasando mal era tu abuela y nosotros. Porque ellos sí estaban ahí de acuerdo. Pero nosotros estábamos desperdigados por el mundo. Y realmente las mujeres de los rojos, los hijos, las familias, fueron las que realmente lo pasaron también muy mal. Y esos están en el olvido. Eso sí, la dignidad no la perdieron en la vida. Ninguna. O sea, tanto las mujeres como los hijos iban muy dignos. Pero luego hubo mucho miedo. Por eso solemos decir nosotros que exhumando fosas, lo que hacemos es recuperar dignidades. Claro, eso es a lo que voy. Es una persona que nunca perdió la dignidad. Claro, eso es a lo que voy. Hay otros que dicen que se está devolviendo la dignidad. Pero eso es mentira. Nosotros no podemos devolver la dignidad a nadie. Cuando nunca la han perdido. Cuando nunca la han perdido. Oye, tú eras un día el recorrido a pata, a pie, desde Pamplona a Isaba. Tu abuelo se escapó desde aquí y se fue andando hasta Isaba. Yo es una de las cosas que tengo en mente. Tienes que imaginar por dónde fue capaz de ir andando. ¿Cuántos días estuvo por ahí? Ocho. ¿En ocho días? Siete, ocho días, sí, ocho días. Llegó a Isaba. Y hay una anécdota, que lo conté en el día del homenaje. Comer, comía lo que se encontraba por el campo, pero solo hubo una vez que entraron en casa de una mujer. Y esa mujer, iban todavía los cuatro. No se habían ido todavía. Les hizo una sopa de ajo. Y según mi abuelo, chapó. O sea, la mejor comida de su vida. Y luego, beber, se bebió en su propia bolina. Porque es que si no, se quedaba ahí. Eso de comer algo esos días y que lo recuerden como un manjar, se ha repetido en otros casos. Sí, sí, es que ellos ya han escuchado lo de la famosa sopa de ajo. Yo te voy a contar otra cosa. Me dijo una mujer a la que la entrevistamos, porque ella es testigo de cómo se rinden, se entregan a algunos de los fugados. Y además se ha tenido el recuerdo neto porque era el día de su cumpleaños. En un pueblo de aquí, Navarra, el día de su cumpleaños, de pronto tocan la puerta de la casa y se presentan varios fugados que llevaban como ocho o diez días huidos y que decían entregarse, pues no pueden ir. Y lo más llamativo en el recuerdo de esta mujer, le impresionó siendo niña, pues ver aquel lío, por cierto, a todos y luego llegan de Pamplona a unas unidades de Guardia Civil, los invitaron y se les fusilaron allí mismo. Pero lo más llamativo, el recuerdo más neto que tiene una mujer de cómo eran aquellos hombres es el olor que tenían. El olor. El olor. ¿Qué aquí olían? El olor. Después de estar en la prisión y llevar diez días por el monte escondidos y sin comer, el olor se le quedó para toda la vida. Y nos insistía mucho en que el recuerdo que tiene de ellos, ¿cuántos eran? ¿Cómo eran? ¿Había jóvenes? ¿Había jóvenes? Era el olor. El mal olor que tenían. Y eso es una cuestión que nos lo explicaba. Ahora que dice el olor, estoy recordando, hay una foto además que salió en el periódico, que sale en el libro este, que viene mi tía, le sale que andará a Josefinas el día 24 de septiembre, que es el día de la Merced, patrona de los presos. Entonces vienen las Josefinas y vienen aquí a encontrarse. Mi tía llevaba sin ver a su padre tres o cuatro años largos. Entonces, claro, físicamente ella había cambiado y el primer choque de ella es no reconocerle. Le reconoce por la mirada, por lo visto. Dice, yo le reconocí a tu abuelo por la mirada. Mi abuelo, si le reconoce a ella, cambiaba de ella a mujer. Y mi tía dice que cuando ya se encuentran emocionalmente, también dice lo del olor. Dice, mi padre olía especial. Dice, no era ni sucio, ni abierto. No, olía raro. Olía raro. Es verdad, ahora que lo he dicho, sí. Lo del olía raro. He estado tres años allí, pero no me une nada a Andalucía. Has estado en Málaga. Sí. En Málaga, sí. Pues fíjate, te voy a leer uno de los papeles que nosotros hemos encontrado en las botellas. Yo, perdona que te corte, ¿sabes dónde he estado viviendo hasta antes de ayer? Bueno, pues yo ahora te leo este papel que ha aparecido en una de las botellas. Y pone aquí. Manuel Jurado Delgado, recluso de este establecimiento, de 22 años de edad, soltero, hijo de Juan y de María, natural de Campanillas, Málaga. Málaga. y vecino de la misma localidad y de profesión campesino, que ingresó en este sanatorio el día 26 de noviembre de 1942 para extinguir condena de 20 años que le fue impuesta por un consejo de guerra celebrado en Málaga por un delito de adhesión a la rebelión. falleció en la enfermería de este establecimiento el día 21 de agosto de 1943 a consecuencia de la noxemia por tuberculosis pulmonar. ¿Tuberculosis? ¿Qué te pareces? Pues no lo guardes. ¿Qué te pareces? Por tuberculosis salieron el 99% de aquí. Te da cuenta que esto, en el fondo, podría haber sido tu abuelo uno de ellos. Sí, sí, perfectamente. O sea, podría haber estado aquí enterrado. Eso es algo que yo siempre pienso. Se producen muchas casualidades en este tema del recuerdo, de la memoria. Como has dicho tú, los laberintos de la memoria en vuestra propia familia, ¿no? Las exhumaciones. Fíjate, Félix tuvo a su padre en esta cárcel. Y es uno de los miembros del equipo. Ha estado aquí exhumando a compañeros de su padre. Casi 70 años más tarde. El padre de Félix, seguro que conocía a tu abuelo. Segurísimo. Probablemente. Segurísimo. Incluso rieron o discutieron un día en algunos pasillos. Al mismo tiempo, vuestro abuelo es uno de los que fallece aquí. Y habéis venido desde lejos también para interesaros por esta cuestión. Bueno, también a vuestro abuelo sería conocido por el abuelo de ella. Entonces, el abuelo salió en libertad tras un recorrido terrible. Pero su abuelo es uno de los que se fugó. Se fugó y casi llegó a Francia. Casi. Y al final se entrega y demás. Hay muchas casualidades. Yo ahora os enseño esto. Esta es una de las cajas que hacen los presos en el fuerte que nos ha tenido un familiar. Su madre siempre ha tenido esta caja guardada. Y la ha tenido siempre en la mesilla de su casa. Pone aquí. Fuerte 1936. Aquí. UHP. Y dentro de la caja resulta que pone aquí Recuerdo de Bandrés que es el que hizo la caja. Y pone unas iniciales a la mujer a la que se ha relojado. Pero a mí lo que me impresiona de esto es que ahí dentro hay unos papeles redondos que es como que los presos pasan a la caja. Con lo que los presos se sorteaban cosas. cuando tenían que ocuparse de alguna tarea al que le toquen y meterían la mano en esa caja sacaron los papeles. Como no tenían tampoco tanto papel los papeles se reutilizaban porque son unos cilindros enroscados con números. Mi abuela tiene otro joyero. Yo sé que tú tienes otra caja. ¿Se parece a esta? No. No. Es más grande y de madera. De madera. Sí, bastante más grande. Es como dos veces esta. Ya. ¿Y qué es lo que guardaba ahí tu tía? Ella no quiere guardar nada. Números. ¿La tiene vacía tal cual? ¿Veis el número? Son números. 35. Y un número azul y otro negro. ¿Ves? Azul, 5 negro. Bueno, eso serían cosas que hacían, no sé con qué tinta, pero... 35. Sí, sí. Félix, por otra parte, es un experto en manualidades y cuando vio la caja que yo se la enseñaba ayer pues enseguida nos dijo cómo estaba hecha. ¿Veis? Distintos números que aparecen ahí dentro. Sí. ¿Qué os llama la atención algo de la caja? Todo. A mí todo. Sí, no sabéis. ¿Qué es lo que está hecho? No sé si son piñas, pero es un gran... No, esto por lo que según me lo explico puede ser papel. Es papel, papel retorcido y después con barniz endurecido. Claro. Estaba con colas, barnices... Un trabajo con paciencia, con mucho tiempo bien hecho y por ahí que se dedicaba... Tiempo, desgraciadamente, es lo que más tenían aquí. Pues sí, desgraciadamente sí. Ayer cuando... Antes de ayer, cuando nos trajeron esta caja... Cójala en tus manos. Cuando nos trajeron esta caja yo dije, hombre, si la rompemos, la soltamos, igual encontramos un mensaje escondido debajo del espejo interior o entre las celas, pero no, no vamos a estropear la caja. Sin embargo, Coldo, Coldo, ven por aquí. Enseñales, acércate y léeles algunos de los papeles que nosotros hemos encontrado en las botellas porque eso sí que lo hemos podido ver. Este es el mensaje. Sí, esta es la última botella pero han sido... Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. En torno a diez. Cuatro números así bastante enteros y luego botellas pues hay unas cuantas más donde sería parte de este papel. Vamos, en este se puede leer prácticamente todo lo que ponían. Manuel Jurado Delgado recurso de este establecimiento de 22 años de edad, soltero, hijo de Juan y de María, natural de Campanillas, Málaga y vecino de la misma localidad y de profesión campesino que ingresa e ingresó en este sanatorio el día 26 de noviembre de 1942 para extinguir condena de 20 años que le fue impuesta por un consejo de guerra celebrado en Málaga por un delito de adhesión a la rebelión. Falleció en la enfermería de este establecimiento el día 21 de agosto de 1943 a consecuencia de la noxemia por tuberculosis hormonal y el membrete del centro, sanatorio y pericaciones de Cristóbal Málaga. este es el documento que creemos que había en todas las doctrinas. Mira la siguiente página, hay otra más. aquí hay una parte de otro que también en estas filas últimas que apareció donde no vemos todo lo que dice el documento pero sí que vemos que habla también de años de edad, soltero, vemos que era de Barcelona, Gracia, entre paréntesis en los misterios del barrio de Gracia, datos que van a ser suficientes porque además de Barcelona hay muy pocos para ver si es el que o no coincide con la fecha de muerte profesión carpintero hijo de y de Enrique es el padre por lo menos la madre y sana la adicción este establecimiento a causa de la noxemia por tuberculosis pulmonar un hecho de que le viene a decir que es es un dato suficiente para hacer lo que es el fuerte en sí que es un es un tipo concéntrico luego las barras en la prisión que es lo que es y las nueve barras que he hecho en los nueve años que estuvo abierta como prisión es lo que he querido simbolizar en este pequeño grabado el año y el lugar eso es todo Manuel Jurado Delgado recluso de este establecimiento de 22 años de edad que es lo que se ha aprendido que se ha aprendido en los dueños que se ha aprendido del año que se ha aprendido Gracias por ver el video.